Hola, Fray Nelson, ¿cómo estás? Qué alegría de saludarnos, Padre Luis. Un gusto. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Qué tal te trata Tucumán? Muy bien, muy bien. Pues desde el principio he escuchado el tema del frío. Donde yo vivo en Bogotá, en general es fresco, frío un poco durante todo el año. Pero sí, claro, claro que se percibe el invierno, por supuesto que sí. Me parece muy bien. Espero que ya hayas probado un café, no tanto como el de Bogotá, pero bueno, un buen café espero que hayas tomado ahí con los frailes. Sí, sí, y especialmente destaco la fraternidad de los hermanos aquí. Me he sentido muy bien recibido en Tucumán y por supuesto que especialmente aquí por mis hermanos dominicos. Un gusto saludarte y qué bien por esa misión digital en la que estás empeñado y que se va haciendo conocer cada vez más. Muchas gracias. Y de paso darle un saludo porque la gente no sabe, pero yo enseño en la universidad de ahí, donde justo está ahora Fray Nelson. Ahí estoy enseñando y trabajo en esa universidad. Y los frailes dominicos también me colaboran en la parroquia, de donde estoy de párroco. Así que aprovecho para agradecerle a los dominicos que tanto aporte hacen, porque gracias a la ayuda de ellos muchas veces puedo ir a dar charlas afuera, porque ellos me dan una muy buena mano. Así que súper ultra agradecido. Así que bien. Fray Nelson, ¿te parece que hagamos una oración para una mini charla que podamos tener contigo? Por supuesto, por supuesto. Además es un día litúrgicamente muy bello. Tenemos un gran testigo de la espiritualidad cristiana el día de hoy, San Benito, San Benito de Nurcia. Bien, hagamos la oración, claro que sí. Todo tuyo. ¿Empiezo? Sí. Vale. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos regocijamos en este día nuevo. Cada día es nuevo, Señor. Eres tú el que nos regala la vida. Eres tú el que nos concede el tiempo. El que nos da la salud. El que nos da también la fe, que es la respiración y la vida del alma. Gracias, gracias, Señor, por eso. Gracias por este encuentro. Gracias por nuestra Santa Iglesia Católica. Gracias por cada sacerdote, Señor. Muy especialmente hoy, gracias por este querido Padre Luis. Por cada persona que está entrando en sintonía en este mismo momento. Dirige tú nuestra conversación. Que sea una conversación grata a tus oídos. Y que sea útil para nuestros hermanos. De manera que tu reino se afiance cada vez más en nuestros corazones. Y nosotros seamos también instrumentos y testigos de tu gloria. Encomendamos estos minutos de conexión, de compartir fraterno, en las manos de María Santísima. Dios te salve, María. Y al llenar eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, bueno, Fray Nelson, o te voy a decir Nelson, me gustaría hacerte algunas preguntas o algunos planteos ya que estás aquí en Tucumán. Y me gustaría comenzando con esta primera pregunta. ¿Quién es Fray Nelson? Quisiera preguntarte eso primeramente. Ah, yo te voy a responder con una anécdota muy bonita. Mira que estuve en una misión en la Florida hace unos años y estaba allá con un sacerdote muy querido, un sacerdote amigo. Él me estaba mostrando un poco las oficinas de su parroquia en ese lugar y con cierto misterio me llevó a su despacho personal y me dijo, mira, te voy a mostrar el título más importante que yo he recibido en mi vida. Y entonces, bueno, yo me preparé. Creo que no acerté, por supuesto que no acerté. Yo estaba esperando, qué sé yo, que me iba a mostrar el doctorado, un postdoctorado, alguna cosa parecida. Lo único que tenía enmarcado en la pared principal de su despacho, en un tamaño grande y legible, era su partida de bautismo. Eso era lo que él tenía. Y decía, esto es lo más importante que ha sucedido en mi vida. Su partida de bautismo. No estaba una foto de la ordenación. En otros lugares tenía, ¿no? No tenía foto de la ordenación, ni de grados, licenciaturas, doctorados, nada de eso. Solo la partida de bautismo en tamaño legible. Yo diría que en primer lugar, Frank Nelson es eso. Es un hombre amado de Dios, que recibió al mes de nacido la gracia del bautismo. Y de ahí ha venido todo. De ahí ha venido todo lo demás. Felizmente, el Señor me concedió un hogar donde se vivía la fe católica. Nunca perfecta, pero se vivía, se practicaba. Recibí formación con los dominicos desde niño. Conocí la renovación carismática, que ha sido algo definitivo en mi vida. Y con la ayuda, con la intercesión de la Santísima Virgen María y el testimonio de buenos sacerdotes, que los hay en todas partes. Siempre se subraya lo malo, ¿no? Pero hay excelentes sacerdotes en todas partes. Recibí ese llamado. Recibí ese llamado. No una, sino dos veces. Y a la segunda vez, el amor de Cristo ganó. Yo ingresé con los dominicos en diciembre del 84. Voy a cumplir 40 años de haber dado ese paso. Recibí la ordenación sacerdotal en 1992, hace 32 años. Y bueno, estoy al servicio del Señor en distintas cosas. Doy clases en la universidad. Realizo algunas misiones, en la medida en que el tiempo y las circunstancias lo permiten. Y trato de hacer presencia también en medios digitales, que claramente son un espacio en donde la iglesia tiene que estar. Así que con mucha alegría también en este momento, conectados hermanos. Frey Nelson, ¿podría preguntarte qué es para vos la fe? Sí, la fe es una respuesta. Es una respuesta que nosotros damos al Señor que ha dado el primer paso. El primer paso y la iniciativa siempre es de Él. Es el Dios que se revela. Es el Dios que ha querido que nosotros lo conozcamos. Todas las maravillas que vemos en la naturaleza, que son tantísimas, incontables. Estamos hablando de los animalitos, de las plantas, las galaxias, las estrellas, los agujeros negros. Todas las maravillas que vemos nos dejan asombrados, pero ninguna de esas maravillas, ninguna, ninguna, sabe quién es su hacedor. La golondrina puede cantar preciosamente, la gaviota puede volar con majestuosidad, el león puede rugir con fiereza, pero ninguno de ellos sabe quién lo hizo. Pero Dios, que nos ha dado la capacidad, la capacidad maravillosa que se llama el entendimiento, Dios pues ha permitido que nosotros lo conozcamos. Ha salido a nuestro encuentro. Y luego el mismo Dios nos da la capacidad de reconocerlo a Él, que se revela, y nos da la capacidad de conocerlo a Él como revelado. Por eso la fe tiene esa doble dimensión, ¿no? Una dimensión de confianza, de entrega a ese Dios que se nos ha mostrado, y una dimensión de doctrina, de contenido. La fe no es simplemente un sentimiento, no es simplemente una actitud. La fe tiene también un contenido. Y pienso que ese regalo, pues es el principio de todos los otros regalos. Muchas veces por eso se dice que la fe es la puerta de todos los demás dones de Dios, y ciertamente es así. Así que dichosos son nosotros, si podemos llamarnos creyentes, y lo vivimos. Totalmente. Lo mismo estas cosas seguramente que van a ir apareciendo estos días, que vas a estar aquí en Tucumán, el día viernes, sábado y domingo, donde en el Club Villa Luján, para las personas que quieran participar, los que quieran venir, están cordialmente invitados para que puedan vivir este encuentro. Y ahora, ya que hay más de 200 personas en este momento, y que hay mucha gente que no está inserta en el camino de la iglesia o de la fe, te hago esta pregunta porque muchas veces a mí me consultan, y qué mejor que vos, Nelson, puedas también contestar. ¿Puede existir la crisis de la fe? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es necesaria una crisis? ¿Aporta a la vida de uno la crisis de fe? Sí, sí, indudablemente. Indudablemente, si nosotros vamos a los evangelios, vemos que en más de una oportunidad, Jesucristo utiliza una palabra que me gusta como suena en el original griego, oligopistós. Es la persona que tiene fe, pero una fe poca, una fe insuficiente, una fe coja, una fe herida. También recordamos aquella expresión de un papá, está en los evangelios, un papá que tenía a su hijo, que estaba enfermo y poseso, las dos cosas. Enfermo, claramente parece que era algo parecido a una epilepsia, pero poseso también. Lo uno no elimina a lo otro, eso también hay que aclararlo. Y este muchacho que estaba en esa condición, pues por supuesto era el dolor más grande que tenía ese papá, un dolor inmenso. Y ese papá, pues lleva a este niño, a su hijo, lo lleva junto a los apóstoles, pero los apóstoles no logran finalmente hacer nada con el caso del niño. Entonces el papá ya muy, llamémoslo así, muy confundido, un hijo muy herido en su fe va donde Jesús, y le dice a Jesús, si puedes, si puedes. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Y el hombre dice, yo creo, pero tengo dudas. Otra traducción dice, yo creo, pero ayuda mi poca fe. Claramente ese hombre estaba en una crisis. Y sí, las crisis suceden por varios motivos. Las crisis de fe suceden, por ejemplo, porque dejamos de alimentar el don. Esto es algo que se menciona poco y hay que mencionarlo más. La fe hay que alimentarla. Hay que alimentarla básicamente con la oración, con la formación y con el testimonio, o sea, dando testimonio. Cuando dejamos de orar, dejamos de alimentar el don de la fe, porque la oración es el contacto con ese Dios que se nos ha revelado. Cuando dejamos de formarnos, estamos preparando el terreno para que los enemigos de la fe hagan presa en nuestros corazones. Y cuando dejamos de dar testimonio, estamos como poniéndole una caperuza, estamos como poniéndole una copa a esa vela encendida que es la fe. Y todos sabemos que si uno tiene, por ejemplo, una vela encendida y le pone una copa, pues eso termina por apagarse. Esas son como causas internas de la crisis de la fe. Pero luego también hay causas externas, de las cuales la principal son los escándalos, las incoherencias, todo esto que a veces vemos en la iglesia y decimos, pero madre mía, ¿cómo puede pasar esto? ¿Pero qué es lo que está pasando en la iglesia? Ese tipo de dolor golpea poderosamente la fe. También es herida en la fe el hecho de que en los lugares donde debería enseñarse la fe, donde debería crecer la fe, por ejemplo, en la predicación, en la Santa Misa o en la catequesis o en la educación católica, fallamos. Seamos sinceros, muchas veces fallamos. No se da lo suficiente o no se da con el ardor que debería darse. Luego también tenemos el hecho de que hay la astucia de los enemigos de la iglesia y los enemigos de la fe que saben cuándo y cómo atacar. Así, por ejemplo, muchos estudiantes universitarios pues viven esa situación. Sé que pasa en muchos lugares, yo no diría ningún nombre aquí porque no conozco prácticamente de Argentina, pero hay que ver una realidad que sucede. Tenemos el caso de instituciones católicas que por tratar de congeniar con el mundo, por no parecer anticuados, entonces empiezan a traicionar contenidos de la fe, por ejemplo, negando los milagros de Jesús, negando misterios que están claramente anunciados en el credo y en la tradición de la iglesia. O, por ejemplo, también entrando como en una connivencia con ideologías actuales, por decir algo, ideología de género o ideologías abortistas o tantas otras. Eso produce indudablemente una caída, una fuerte caída en la fe pues que tiene consecuencias porque una persona que está mal equipada es como un soldado que va sin su armamento, va a la batalla y ¿qué le puede esperar? Heridas gravísimas y posiblemente la muerte. Entonces no cabe duda de que hay crisis de fe. Finalmente, también hay que mencionar que hay crisis de fe que se presentan dentro del proceso normal de crecimiento. O sea, no siempre es que estemos haciendo algo mal nosotros, no siempre es que el mundo sea demasiado hostil, que lo es, pero no es la causa principal de algunas crisis, sino simplemente hay un proceso de crecimiento, un proceso de purificación de la fe en donde Dios también nos va llevando y en esa purificación de la fe pues se encuentran desiertos, se encuentran crisis, tentaciones. San Juan de la Cruz tiene la expresión noche, son noches, las noches de la fe, noche de los sentidos, la noche del espíritu, que son, digamos, caminos por los que Dios está levantando nuestra fe para que no se quede simplemente como una especie de transacción, ¿no? yo creo en Dios y me va bien, yo creo en Dios y soy súper próspero, yo creo en Dios y nada me pasa, a veces Dios necesita que nuestra fe se aumente de tal manera que el objeto de la fe no sean los beneficios que Él nos da, sino el objeto de la fe sea propiamente Él y lo que Él nos ha revelado, y para eso pues las crisis indudablemente hacen mucho bien. Gracias por explicar esto, esto seguramente que en estos días vas a seguir tocándolo en estas celebraciones que vas a tener aquí en Tucumán, desde ya voy diciendo a los que se van insertando en este momento que Fray Nelson está aquí en Tucumán y va a estar estos días en el Club Villa Luján. Fray Nelson, tocaste un tema muy interesante para ya también darte el espacio y ir terminando porque seguro que tenés muchas cosas, pero aprovecho para plantearte un punto que acabas de tocar y que me parece muy bueno que vos lo puedas también mencionar que es el tema de la oración. Ahora, te hago esta pregunta, ¿qué es la oración? ¿qué es la oración para Fray Nelson? ¿y cómo podemos vivir nuestra vida de oración? La oración se ha definido de tantas maneras, hay dos o tres que me gustan mucho. Una muy bella es que la oración es la respiración del alma, pero así como nuestro cuerpo necesita recibir oxígeno, pues tenemos que decir que nuestra alma necesita estar en Dios y vivir en Dios. San Pablo dice en él vivimos, nos movemos y existimos. La oración se toma eso radicalmente en serio y me gusta la comparación de que la oración es como respiración porque nos está indicando que aunque hay momentos específicos de oración la actitud orante el corazón orante de alguna manera nunca se suelta de Dios. Es algo parecido a cuando una persona en un momento dado tiene que hacer una respiración profunda porque se siente mal está o porque lo necesita hacer una respiración profunda pero el resto del día también está respirando. algo así es la oración es como una es como un palpitar continuo del corazón en unión con Dios. Esa dimensión es muy hermosa que tiene momentos especiales a los que en particular o de un modo más propio llamamos oración. La otra definición que se repite mucho es la oración como diálogo. Siempre que entendamos por favor que ese diálogo lo inicia Dios. El diálogo lo inicia Dios y es un diálogo en donde siempre hay que darle espacio a Dios para que hable. Dios Dios quiere hablarnos y hay que darle ese espacio a Dios para que nos hable. Pero nosotros también le hablamos y nosotros le hablamos expresando nuestro arrepentimiento porque somos pecadores expresándole nuestras necesidades porque somos criaturas limitadas y tenemos tentaciones tenemos dificultades expresándole nuestra gratitud por todo lo que le ha hecho y así salen las distintas formas de oración oración de arrepentimiento o contrisión oración de súplica oración de gratitud oración de alabanza y otra que se menciona muy poquito pero que tiene antecedentes incluso en el Antiguo Testamento que es la oración de ofrenda ese ponerse en manos de Dios al estilo de María Santísima ponerse en manos de Dios para decirle aquí estoy Señor para hacer tu voluntad aquí está la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra esa es una forma bellísima de oración entonces la oración se convierte como en este diálogo que nos va nutriendo con la fuerza de Dios y que nos va al mismo tiempo capacitando para los distintos desafíos de esta vida hay que tener en cuenta y con esto quisiera terminar esta respuesta hay que tener en cuenta una recomendación que yo la aprendí de Santa Catalina de Siena seguramente pues hay otras otras maneras de decirlo pero me llama mucho la atención esto Padre Luis y tenemos un par de minutos y es la necesidad de que la oración dice Catalina empiece por lo vocal es decir que la oración no empieza siendo simplemente mi mente hablando mi mente expresándose sino que la oración siempre parte de lo que es tesoro de la iglesia de lo que es la palabra que ya Dios le ha revelado a su pueblo ¿por qué esto es tan importante? porque es exactamente lo que marca la diferencia entre la oración cristiana y otras actividades mentales o cerebrales que hoy se han puesto de moda por ejemplo hoy muchas personas cuando hablan de meditación lo que piensan es en esta actitud ya sabes esta actitud de respirar profundo poner la espalda recta dejar la mente en blanco eso es lo que mucha gente entiende por meditación y el estado cerebral de cierta serenidad que alcanzan consideran que es el gran logro de la oración no mis queridos hermanos la oración no es en primer lugar poner la mente en blanco como decía un predicador una vez en un congreso la oración nuestra no pone la mente en blanco pone la mente en rojo en el rojo de la sangre de Cristo entonces la oración nuestra no es una simple actividad cerebral no es un simple bienestar del corazón la oración nuestra siempre parte de lo que Dios ha hecho y ese es el sentido profundo de las palabras de Santa Catalina de Siena por eso la oración parte de lo vocal de la revelación bíblica del salmo del misterio del rosario del texto bíblico de los testigos que nos da la Santa Iglesia los grandes santos los doctores de la iglesia a partir de esa de esa base entonces nosotros vamos poco a poco elaborando nuestra oración es una hay una comparación muy bonita sobre esto que me gusta mucho y es como el niño aprende a hablar a ver el niño como aprendió a hablar castellano o francés o ruso o árabe o lo que sea como aprendió oyendo está oyendo y a medida que oye el árabe o el ruso o el francés o lo que sea va aprendiendo a repetir nuestra oración tiene que ser como la oración del niño que recibe lo que el Espíritu Santo ya ha dado al pueblo de Dios ya ha dado a la iglesia ya ha dado en la escritura ya ha dado en la tradición toma eso lo apropia se lo apropia lo vuelve suyo y de alguna manera lo convierte en palabra que devuelve hacia el Señor recordar aquí también esa expresión de uno de los padres de la iglesia me parece que es San Agustín que dice para que el hombre alabara a Dios apropiadamente o correctamente Dios se dignó alabarse a sí mismo Dios se alaba a sí mismo para enseñarnos a alabarle y esa alabanza es la que el Espíritu Santo que habló por los profetas decimos en el credo es la unción del Espíritu Santo que está por ejemplo en los salmos entonces no olvidar que la oración tiene siempre un punto de partida que no es mi ego que no es mi mente en blanco sino es lo que Dios ya ha hecho por su pueblo lo que Dios ya ha hecho por la iglesia me parece importante recordar eso excelente excelente y la verdad que es para seguir profundizando yo estaría horas compartiendo con vos pero sé que tenés una agenda súper sena aquí en Tucumán y por eso quiero también cuidarte y decir como decía ayer a Mónica y a la gente de la organización déjenlo descansar al padre los cambios de horarios afectan así que cuídenlo denle de comer bien y trátenlo bien porque es necesario que se cuide a la gente aviso que este 12, 13 y 14 de julio aquí en Tucumán en Club Defensores de Villa Luján vayan anotando lo mismo queda esto grabado Don Bosco 2257 va a estar Fray Nelson los tres días desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche mamma mía va a estar muy movido 12, 13 y 14 de julio en Club Defensores de Villa Luján a la cual Fray Nelson te voy diciendo que estarás en mi barrio de origen donde yo me crié porque es mi barrio a donde estás así que en el Club de Villa Luján cerca de ahí ahí está mi zona mi casa la casa de mis padres así que ahí están cordialmente invitados para participar si Dios quiere en Club Defensores de Villa Luján Don Bosco 2257 de 15 a 21 Fray Nelson no sé si querés decir algo más para hacer el cierre de este hermoso encuentro y obviamente que te voy a estar visitando si Dios quiere el sábado después como tipo 7, 8 voy a estar llegando porque tengo varias misas por las capillitas de los pueblitos donde tengo pero el día sábado capaz que me doy una vueltita saludarte o el domingo según como estés para no estar tan cansado vos tampoco así que voy a tratar de llegarme o por lo menos para ir a recibir tu bendición y bueno y seguir creciendo en este camino de fe si hay algo más que quieras decirnos si algo quieres compartir este es tu momento Fray una pequeña exhortación esta tarde esta tarde que hay un encuentro también con algunos amigos de la renovación carismática voy a tratar dos temas no los voy a resumir aquí pero voy a tratar dos temas que me parece que es importante y solo mencionarlos uno es tenemos que trabajar todos por la familia y otro tenemos todos que amar a la iglesia la familia está siendo desgarrada desde fuera y un poco también desde dentro y la iglesia está siendo desgarrada por polarizaciones por énfasis por egos que se vuelven intransigentes les quiero dejar solo esas dos intenciones la familia que hay que amarla defenderla custodiarla restaurarla y la iglesia a la que hay que amar que muchas veces es un tema que no se menciona pero hay que amarla hay que orar por la unidad de la iglesia hay que orar por nuestro Papa Francisco nuestros obispos es verdad que tenemos desacuerdos que a veces tenemos perplejidades pero una cosa es tener un desacuerdo y otra cosa es tener un rompimiento así que por favor la unidad de la iglesia por favor preservar la familia y yo creo que son dos testimonios indispensables en nuestra época gracias de nuevo Padre Luis por esta magnífica labor sobre todo me admira ese espíritu gozoso entusiasta con que estás haciendo la evangelización porque así tiene que ser somos portadores de buena noticia no es cualquier cosa lo que tenemos así que muchas gracias por esta invitación y bueno que Dios nos bendiga a todos muchas gracias y bueno si te parece nos dejas la bendición para hacer el cierre de este hermoso momentito y Dios quiera que nos volvamos a juntar en este momento de cariquesis con tu persona bueno nos disponemos a recibir tu bendición con mucho gusto tuve mucho gusto que el Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchas gracias Fray Nelson un abrazo hasta otra mi hermano hasta otra nos vemos muchas gracias Ray cuídate mucho